Te busco amada prenda divina, flor mañanera de mi vergel Tu imagen beso morena mía con el perfume de aquel ayer Dulce morena que nunca olvido, por esa dicha que me brindo Siempre recuerda de su cariño cada latido mi corazón No quiero nunca que el desengaño a nuestra dicha jamás tu rubar Quiero contigo vivir y soñando la alborada de nuestro amor ¡Gracias! Dulce morena que nunca olvido, por esa dicha que me brindo Siempre recuerda de su cariño cada latido mi corazón No quiero nunca que el desengaño a nuestra dicha jamás tu rubar Quiero contigo vivir y soñando la alborada de nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!